¡Suscríbete! Venatino, pasaron el boquerón, el 6, Vasco Hidalgo, tres cuerpos y medio de ventaja, lo sigue por fuera el 4, Tropitonic, adentro con el 2, Venatino por fuera el 7, Renato, 150 para el disco, el 6, Vasco Hidalgo, tres cuerpos y cuarto, los últimos 50 metros, de punta a punta el 6, Vasco Hidalgo gana la primera y cruzaron el disco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.